Me llevó, no vos me llevaste, el yuca pues reseca, está reseca la yuca. Yuca calada. Sí, recalada. A él le pasó lo mismo porque al principio tenía mucha agua, pero el problema es que le dio todo el fuego y no la iba cabaleando de agua, sino que dejó que se disecara. ¿Para qué está echando aceite y margarina a la cacerola? ¿Quién? Juan. A ver qué va a ser. Yo me siento decepcionada. Demasiado. No, yo besé. Miren, va a ser bien difícil el que elijan el primer lugar hoy. No es primera vez, pero no me ha puesto todo de nadie. A ver, Jenny, pasá para aquí, por favor. Y llega. Ah, lo de Henry Deber. Pero llega bien fresco, dice. Ya, ya puedo comenzar a enfrentar. No, no viste. No le echó los... Y tu libretita que ibas a tener para anotar todas estas cosas, pues. Usted me dijo que no. Ah, ya al final. ¿Qué te dije, Heidi? Hasta ahorita la voy a traer. Desde la una tiene la lista. Y si necesitábamos todos estos detalles, porque después allá a la hora de calificar, se olvida todo. Todo se olvida, la regamos. ¿Qué me va a decir? Ajá. No, lo que va... Miren, cuando hagamos inútil otra vez, acuérdense que alguien anda en una libreta y cuando llegamos las reuniones, tienen que ir anotando todos los errores, porque allá vamos y en procedimiento le damos 10, porque no nos acordamos de los errores y todos tienen errores. No, hombre, sí, pues sí, pues sí. Queda cero, cero. Vaya, Jenny, vaya. Yo voy a hablar por la sopa de frijoles, de frijol nuevo con hueso. La sopa de frijoles con hueso que yo creo yo que recuerde que la mejor comida es la que vos hiciste allá en tu casa cuando fue la inauguración. Porque esa estaba riquisísima. Entonces, como tengo yo como que esa es la que tengo yo como de comparación para comparar las otras. O sea, esa es la buena y las demás la comparo con esa. ¿Y esto qué le hemos dejado en paz? El sabor, el sabor tiene mucho sabor como consomé, ¿verdad? Como que se pasó de consomé. Vaya, la de Pey, la de Pey, yo no hemos visto el procedimiento. No tanto eso, sino que, mire, el error de Pey es de que, casi lo mismo que le ha pasado a Sugar, de que el poquito de frijoles y el montón. ¡Te me vas! Catalaya, encárgate a tu marido. Encárgate a tu marido. Y ahí va a salir corriendo. Y se le puede servir. Deja que lo... ¡Te me vas! Sí, es que no le gusta, porque él quiere ya empezar a hacer todo allá. ¡Te me vas! Ay, riendo, se va. Mira, hay hecho, mi amor, le voy a decir ya. Ay, esa fama. Es la bichada. Hoy se la riego, voy ya. Allá, vamos con ella seriamente, fíjate. Eso dinero, del dinero no sabía. No, viera. Allá, mañana, mañana vamos a hablar otra vez. Sí, el dinero... Vaya. ¡Chiquete! Lo que yo opinaba que quisieramos aquí, era del aseo del área donde estaban cocinando. Pero, ¿qué pasó con tu libretita? ¿Ah? ¿Qué te pasó con tu libretita? Sí, ya estaba. Sí, te dije, hasta fuiste a hacer unas notas ahí. No, no, no. Pero sí se puede, porque llevamos un punto. Pero ahorita podemos ir. A ver. Pero es que ya se nos olvidaron muchas cosas. Sí. ¿Y aquí no? Vaya, entonces voy a empezar ahí a hacer tu libretita. Bueno, sí, ajá. A ver. Se llama alopecia. Deme una pausa. Alopecia. Lo que yo tengo ya más. Lo que yo tengo se llama alopecia. No, menopausia. Pues sí, miren. Después, porque aquí ya no hay tiempo para eso. O sea, sí, pero no ahorita. Aquí es lo que le iba a decir de los espéis. Pei era quizás, al final de que limpió los frijoles y todo, le quedó quizás como media libra de frijoles. Y como el frijol es, se hace más bulto porque viene todavía con... No viene disecado. No viene seco. Descricado venía ya. Ya viene descricado. Ya la pausa. Pero era poquito, va. No, eran tres bolsitas de a dólar, como así. Pero, ¿cómo cuánto de peso? No, quizás como media libra cada bolsita. Va, entonces libre y media, pero... Cuando hice la sopa de frijoles, compré el frijol. Pues sí, pero no lo encontró Pei. No lo encontró, lo buscó, pero no lo buscó. De rienda para el que dijo que había conseguido. Pero lo que le pasó a Pei fue de que era poquito frijol y quiso exceder. Bueno, excedió, mejor dicho, con la verdura principalmente. Le ha echado demasiada verdura. Entonces, la sopa no tiene nada de sabor porque poquito frijol no despidió suficiente para que agarrara el sabor de la sopa. Y el color. Y el color también. Entonces, si ustedes se fijan, el color de la sopa no tiene un color rojizo, sino que tiene un color verde porque usó mucha verdura. Toda la verdura despidió y entonces agarró hasta el color y el sabor de la verdura, no de los frijoles. ¿Qué es lo que le ha pasado a Chugar? El Chugar, el poquito de frijol y el montón de cosas que le he echado. Entonces, no la he probado ahorita, pero está el café. No sabe de cuál está la de Gilo, la de Papi y la de Miguel. No, que la de Miguel nos calla. Miguel le habitaba a un desastre, la verdad. Mira, el de Miguel no sabe de la de Miguel no sabe de la de Mundo Hongo. Cierro que estaba más rica la de la Cati, sabía más la de la Cati de Pata que a la de la Cati. Yo no me acuerdo cómo había la de la Cati. La de la Cati con agua. De sabor. Yo siento que lo mío no olía tan mal. Cuando yo lo estaba oliendo, así que ya estaba toda baja. Pero en ahorita sí le he. No, 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 no. Yo no lo siento. Yo siento sabor a tripa, porque la tripa sí huele. Yo sí, el unito que sale de la sopa se convirtiendo, villeras como decimos, nada, la cantidad no se les sentía ni miel que no va a tener sabor. La panza ya porque mucho, mucho, mucho. Y mucho la idea ya mató. La de quién, la del diablo. La de la pequeña y solo que es. Hizo muy pequeño. Ah, y sabes también Miguel, que si quería que estuviera un poco más rápido, le echó un montón de agua y las patas, digo, las panzas, las cortó un pedacito y ahí anda nadando anda y el montonazo de agua. Con chicharrones. Con chicharrones. De esos chicharrones que venden chicharrones. Ah, de esos chicharrones. De los secos. De los secos. Vaya, entonces ahí tendría que hacer una gran lista de todos los participantes y poner los errores. Pero, pero, que va a estar difícil, la verdad recordando. ¿A quién han visto, a quién han visto ustedes que ha estado, bueno, a Pei, a Julio no lo hemos visto nada? A Zapos. A Zapos se ven concentrados. Y en 30 años. No lo hemos molestado, al menos yo no he ido donde Zapos. No lo hemos molestado. Y sí estaba para, porque de la mañana empezó, empezó. Pero supuestamente la Casey sí va a dar la misión esa, pero dándole sodita, va a creer y aquí dándole besito a aquellas. No, no importa, hija, les voy a explicar, cuando es inútil, aunque no estemos en cámara, ustedes allá son enemigos de ellos, no se puede, ¿por qué? Porque entonces, si vos venís y no está la cámara, dándole besito a mis zapitos y después llegas allá, no, esto no sirve, obviamente ya vas a ver que es show, ¿sí me entendés? Usted me dice, vamos a ir allá, ¿a quién fue la acabada? A mí, porque empezaron a decir. Ah, hablemos de lo tuyo, hablemos de lo tuyo, Camila. ¿Y sabes qué me han diciendo los bichos? Escuché que estaba diciendo que en vez de descuadrar, hasta te, en vez de descuadrar, nosotros estuvimos descuadrando. Eso nada, hablando. ¿Me escuchás, Camila? Porque tú lograron un poco descuadrar a Hilo, porque cuando usted le dijo de la gallina, porque no mucho le cuadró. Ah, no, no mucho le cuadró. Y entonces yo dije, si le tocamos más a Hilo, lo vamos a descuadrar, pero nadie se acercó. Es que nadie está colaborando. Nadie se acercó a decir más nada, porque yo le dije, me nadie me acababa, me dije, yo hizo fatal para eso. Ah, pero estamos haciendo bien las cosas. Es que la que se acababa Hilo era la Alejandra, porque como ya tenían la chirria, entonces la Alejandra sí se proponía. El hombre, como yo le eché de aquel volado, también a la maricada, para adornarlo y todo. Él ya se la zampó a la maricada. Y le echaste después el cilantro. Esa cosa no le había echado. Y ahorita como vio que yo la puse encima. El se la echaba encima a la sopa. No, pero es igual el cilantro pasa. Pues sí, Catalea, te voy a decir una cosa, mamá. Mira. ¿De qué? El problema tuyo es que vos últimamente por todo te amargas. El propósito de nosotros es ir a descuadrar a Chugar y los temas que se tocan, él te lo regresa. ¿Por qué? Porque él se ríe. Porque vos estaba chistando. Porque yo no estaba enojada acá. Es lo que hace, lo que hace, así cabalito, lo que dice la Nayeli, se te nota la cara que pones. Sí, hombre. Cuando alguien cambia el semblante. Entonces, ¿qué toca? ¿Qué toca? Acabarte a vos. ¿Por qué la descuadrada sos vos? Y para sacar algo te tenemos que descuadrar a vos. Porque Chugar, ¿qué hace? Se ríe y cuando ve que vos estás enojada, él se chivea. Él se va y quedas vos allí haciéndote la amargada. No, pero yo no estaba enojada. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes cómo yo me pongo enojada? Porque te conozco, lo sé. No, yo estaba chistando cuando me estaban diciendo las cosas. Al nomás dije yo, esto tiene que saber la madrina. Vi la cara que me pusiste. Ah, pero eso es lo que no me gustó. Vaya, entonces estabas descuadrada o no. Sí, ya está. ¿Qué dijo aquí lo de que no iba a trabajar? Se vio la cara, se descuadra. Sí, que se nota. Se nos nota. Se fue como que quería cambiar el salón. La tierra y se temblaba. Entonces, ¿qué tal ella? No, cuando me mencionan a ella, tal vez sí, pero por lo demás que me estén mencionando, ellos no me van a enojar. Pero que me mencionen a la persona, no, porque ella no... Madrina, 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 madrina. Bueno, no le pediste, va, te mandó, pero para chuga. Ese día estaba bromeando cuando yo le dije, rin, rin. ¿Cómo se va a atrever que yo le voy a pedir para chuga? Usted tampoco. Me atreví para qué yo, pero para otra cosa, no. En ningún momento no negó que yo le dije. No lo negó el día. Porque yo se lo preste. No me dio que se lo había pagado. Sí. Le lo prestó, y vaya me lo dio, porque ese día, porque el diablo le iba a cobrar 20, entonces, porque si el diablo no le daba chuga los 20 dólares, entonces el diablo le dijo. Es que a eso quería llegar, te lo estoy dejando hablar, ¿sabes para qué? Entonces ya. Para decirte, hija, que lamentablemente te hemos perdido. A ver. Te hemos perdido. Y desde que regresamos de allá, vos venís enamorada de chuga. Y el problema es que la Ibania se enoja cuando yo digo la regla. Y has cambiado demasiado desde que regresamos de Colombia, hija, ya tú has cambiado muchas cosas. Del polvito no tomo, pero de las otras cosas sí estoy tomando. ¿Y quién está hablando de eso? Ya estamos hablando de vos, de tus actitudes, de lo que fuiste allá, de lo que sos aquí. Sí, porque ahora, yo por bromear, porque como yo siempre, o ella, a veces cuando anda de buenas así, también le hago así. Mi amor, dejo yo, ahí le agarro así la nalga. Solo falta que te digan, no me toques, que a chuga no le gusta. Eso me dijo, hija. Pero tú me logramos en el carro. Te lo digo bromeando. Vine y ahí le toqué, normal. Es bicha, tú acabas son para sapos, pues. ¿Y en el bahía dónde estaba yo? Pero voy a darle sudita, te fuiste, hija. Que estaba salado, eso. Pero va a darle sudita, te ha ido. Y eso, cómo te la va a querer que está descuadrado, que lo querés descuadrar o que está hablando en serio.